¡Hey! ¿Cómo está la muchachada? Mientras que en cualquier momento nos llegan noticias de la última versión de WhatsApp Plus que va a permitir que te vincules así tengas tu número baneado, te traigo una app que te permite personalizar tu teclado para que lo uses no solo en tu WhatsApp, sino también en cualquier red social o aplicación. Y no solo eso, sino que te genera GIF o imágenes según lo que estás escribiendo para que lo compartas en cualquier chat. Te explico cómo personalizarla, pero mira el video completo para que lo hagas fácilmente y gratis. Ah, pero antes te pediría que me apoyes siguiéndome en mi TikTok, porque la otra cuenta se me cerró. Y en esta nueva te voy a subir muchos trucos que espero que te gusten. Y ahora sí, para que personalices tu teclado como a ti te gusta, solamente tenemos que entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, entramos al primer enlace y hacemos clic donde dice el mejor teclado personalizado julio 2024. Y aquí están las especificaciones de la aplicación que está aprobada por Google Play Pro Tech. Solo haces clic aquí en el botón rojo y ya se instala. Dato curioso, me ha pasado que cuando lo instalo, no una sino dos veces, siempre se queda aquí en la opción de analizando. No lo he probado en otro equipo, pero si en caso también se te queda, solamente sal y vuelve a entrar y ya lo puedes usar. Y una vez que lo tienes instalado y ya lo abres, vamos a ver un montón de temas personalizados. Pero lo importante no son solamente los temas, sino que estos temas pueden generarte GIF o imágenes y además tienen emojis personalizados. Al escoger un tema, le das a aplicar. La primera vez que escoges un tema es gratis, pero a partir de los siguientes temas, también es gratis, pero tienes que verte dos, tres, cuatro publicidades para poder aplicar los temas. En este caso, una vez que lo escoges, simplemente tienes que ir a un segundo paso donde tienes que activar el teclado emoji como teclado principal. Y ya está. Y aquí me dice que si quiero una imagen que haga juego con mi teclado, puedo ver una publicidad para descargarla. No, no lo voy a hacer, porque igual en Google hay un montón de imágenes que puedes poner de fondo. Y como te decía, mientras escribes algo en tu WhatsApp o en cualquier red social que tengas, según lo que vas escribiendo, te van apareciendo hacia el lado izquierdo algunos íconos o imágenes que tienen que ver con lo que tú estás escribiendo, lo seleccionas también y lo envías. ¡Al toque nomás! Y bueno, otra característica también importante es que tienes muchos temas que también son en movimiento. Haces clic en Live y vas a ver muchos temas animados. Y la verdad que son un huevo de temas animados, pero también lo importante que quisiera destacarte es que abajo hay una opción para que puedas descargar todos los temas sin tener que ver publicidad. La verdad no te lo recomiendo, porque si quieres descargar más y más temas simplemente ves dos o tres publicidades y ya. Tampoco tienes que estar mirando publicidades, simplemente concéntrate en los dos o tres temas que más te gusten. Y aunque la verdad lo que más me gusta son los temas personalizados, también puedes escoger en la sección de emojis algunos emojis que quieras descargar, como paquetes de emojis. Obviamente tendrás que ver dos o tres publicidades. La verdad ya te lo dejo a tu criterio y espero que te guste este contenido. Voy a seguir trayéndote más aplicaciones o más opciones para que puedas configurar tu teléfono y sobre todo tu WhatsApp. Por eso te recuerdo que hace poco hice un video de cómo descargar estados de WhatsApp en tu WhatsApp normal. Te lo dejo aquí a la derecha y ojalá te sirva. No olvides suscribirte para estar al tanto de las novedades de tus redes sociales favoritas. Nos vemos, que te vaya bonito. Bye.